¡Largaron! Hacemos la vanguardia por el lado de integridad de pista del 4, con ventaja sobre el 7, abrió a las tablas del 3, abierto el 12, entre ambos 5 y 6, a 4 cuerpos, el 9, el 11, el 10, el 8, cierra en marcha el 1, descontados los primeros metros, ahora el 7 por fuera, pequeñas ventajas sobre el 4. A 3 cuerpos y medio lo hace el número 5, por fuera el 12, a los 5, por dentro el 6. En la sexta ubicación queda el 3, a 2 cuerpos y medio el 9, el 11, más atrás 10, 8, sigue cerrando en marcha el 1, mitad de codo, el 4 vuelve por dentro, le estira la cabeza, ventaja número 7, a varios cuerpos lo hace el 2 y el 5, pasa atrás el 6, a 2 cuerpos, el 3, el 11, el 9, el 10, a varios cuerpos, cierra la marcha, 1 y 8, paridos recta, final, últimos 400 metros para el disco, número 4 por dentro, pequeña ventaja sobre el 7, que insiste, abriendo del fondo la carga el número 12, descuenta los últimos 250 metros para el disco, número 4, le estira, ventaja del 7, del fondo la carga el número 12, último 150 metros para el disco, el número 4, amplia, ventaja sobre el 12, el 7, del fondo el 11, el 6, el 5 y el 3, 50 metros para el disco, el número 4 conducido por Abel, José, Luján, Cierrez y varios cuerpos de ventaja, incluso no lo disco. Gracias. 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 Gracias.